Hola soy Ana, bienvenidos un día más a mi canal de recetas Hoy os traigo otra receta con Ferrero Rocher Este bombón navideño os encanta Así que me he decidido hacer una tarta de queso al horno con Ferrero Esta combinación de sabores queda increíble La tarta de queso con el bombón, el chocolate, la galleta, con todo Es una maravilla Es una tarta súper sencilla de preparar y tiene un resultado muy vistoso Además queda increíble, súper rica Así que si quieres sorprender a tus invitados estas navidades con este delicioso postre Quédate conmigo en este vídeo porque empezamos con la receta Vamos a comenzar triturando 25 galletas en una picadora Una vez que estén todas trituradas le vamos a añadir 60 gramos de mantequilla sin sal derretida Y volvemos a mezclar, nos tiene que quedar una textura arenosa Hecho esto vamos a formar nuestra base de galletas Voy a utilizar un molde de 20 centímetros el cual he forrado la base y las paredes Vierto las galletas y con ayuda de la misma lengua de gato o un vaso Vamos a aplanar la superficie para que nos quede bien bien lisa Lista la base, la guardamos en el friorífico mientras preparamos el relleno Vamos a blanquear dos huevos medianos y una yema con 40 gramos de azúcar Es decir, nos tiene que quedar una mezcla blanquecina y cremosa como esta que veis en la imagen Hecho esto vamos a añadir 400 gramos de queso crema E integramos Una vez integrado vamos a añadir 300 mililitros de nata de 35% de materia grasa Integrada la nata ahora lo que vamos a hacer es coger 10 gramos de maicena Y le vamos a añadir un chorrito de agua fría para poder disolverla bien y que no nos queden grumos Una vez disuelta la vamos a añadir a la mezcla anterior Integramos y ya tenemos lista nuestra mezcla para cheesecake La vamos a verter en el molde con cuidado, poquito a poco Para darle un toque crunchy vamos a añadir ferreo rocher en la masa Así que vamos añadiendo los bombones para cubrir toda la base Nos llevamos la tarta al horno por 55 minutos Los primeros 10 minutos a 200 grados y el resto del tiempo a 180 grados Una vez horneada nuestra tarta la dejamos enfriar a temperatura ambiente durante 2 horas Y luego 2 horas en el frigorífico Justo antes de desmoldar la tarta vamos a preparar una ganache Así que mezclamos 150 gramos de chocolate negro con 150 mililitros de nata caliente Dejamos que actúe unos minutos, mezclamos y obtendremos una ganache súper cremosa Desmoldamos nuestra tarta, le quitamos el papel film y la vamos a colocar en el plato definitivo Donde vayamos a servirlo Con la ganache de chocolate vamos a cubrir con ayuda de una cuchara un poco la superficie Y también le vamos a añadir avellana picada Metemos la tarta en el frigorífico y el resto de la ganache también Pero la vamos a tapar con papel film Y la vamos a tener en el frigorífico hasta que adquiera una textura un poquito más densa Parecida a la crema de cacao de chocolate Metemos la ganache en una manga pastelera con boquilla Y decoramos haciendo copetes También vamos a decorar poniendo algunos bombones de ferrero rocher Una vez decorada queda con este resultado tan precioso Conservamos en el frigorífico hasta la hora de servir Ahora vamos a cortar un trocito para que veáis su interior Mirad los bombones ferreros como se ven Tiene una pinta increíble Y con esta pinta tan rica no me resisto y voy a probar ya un trocito a ver qué tal ha quedado Esta tarta está divina Y obviamente me voy a comer ferrero que me toca Recuerda que te dejo abajo en la cajita de información un enlace que te lleva directo a mi blog Donde vas a encontrar todos los ingredientes de esta receta Si me estás viendo por Facebook te agradecería muchísimo que compartieras este vídeo con tus amigos y familiares Y ya está aquí la receta de hoy Nos vemos en el próximo vídeo